Buenas y bendecidos días, mis bellezas. Vean nada más. Se ve en las fotos como si estuviera nubladito. Digo, aquí en la cámara, pero ¿qué creen? Está hermoso el día. Hermosísimo. Vamos a desayunar. Ya vamos a desayunar. Carlos va a hacer desayunar hoy. Sándwich de atuncito. ¿Sí vas a hacer sándwich de atún? De nuevo. Bellezas. Hoy estoy haciendo jardín. Porque hay mucha basurita que van dejando mis hijos. Miren, Mato se puso a cortar esto. Y estoy barriendo para que el jardín se vea bien bonito. ¡Mándenme, amor! Aparte con estas, hijo, se va tan bonito. Estas plantitas de acá abajo me sorprenden. Se mueren, se queman, las podan y miren, vuelven a salir. A comer. ¿Y a comer, hija? A comer. Y mis bellezas. Hoy estamos haciendo de comer y tengo a miso chef. Vean. Está cortando las calabacitas, pero... Cuidado, amor, ¿eh? Las está cortando súper bien. Vale, cuando decida hacer algo, sí se aplica. Ahí anda, muy aplicada ella. Yo me bañé, pero hoy no tenía ganas de maquillarme. Porque ayer hice la rutina y vean, traigo la piel bien bonita y no. Hoy no me quería aplicar maquillaje. Vamos a hacer comida china, vale yo. Ahí, vean. Ya puse, puse demasiado brócoli porque mis hijos comen mucho brócoli. Así que eso es lo que vamos a estar conmigo, ¿no? No, no. Allá está lloviendo aquí. Espero que ustedes estén teniendo la mejor de las tardes, chicas. Ahorita nos vemos en un ratito. Adiós, chicas. Mamá está haciendo... Y por cierto... Manita, hazme un poquito así. Busca a Mateo. ¿Qué busco? Su panza. Y mis bellezas, me hice un cafecito. Casi nunca se me antojan los cafecitos, pero ahorita sí. Aparte se puso el día. ¿Qué? Estamos compitiendo Bailentina y yo por un baile. Vean qué día. ¿Bailentina y yo? ¿Bailentina? A siete de la noche y vean qué hermosura de día. Estamos aquí sentados. Calificando un baile. Este es nuestro cuaderno. Y miren nada más. Qué cosa tan bonita. Ahorita les voy a enseñar este librito. Trae su disco y trae su camarita. Y vean... Ay, estoy bien mojada. Mis bellezas. Ya son las siete y media de la noche. Les paso estas imágenes porque a mí en lo personal me dan tranquilidad. De repente me salgo aquí a pensar. Hasta tranquilizarme cuando estoy eufórica. O molesta. Vean nada más. Qué bonito. Aparte huele riquísimo. Bellezas de mi vida. Buenos y bendecidos días. Ya son las ocho de la mañana. Uy, se me hizo muy tarde. Y vean nada más. Vale, no salgas con este frío. Ay, mamá. Y vean qué mañana. Vean qué bonito. Que tengan un gran día, chicas. Yo me paré a esta hora porque voy a lavar. Por acá se ve el suavitel. Bellezas de mi corazón. ¿Qué creen? Que ayer Alejandrita, que vino a ayudarnos aquí en la casita. Ella hace tortillas y hace sopes y todo esto. Y le dije, ¿cuándo vas a hacer sopesitos? Me dijo, mañana. Y vean nada más. Me los trajo tempranito. Invitamos a toda la familia a desayudar. Bueno, los iba a invitar aquí. Ahorita estoy haciendo... Voy a hacer unos frijolitos. Voy a hacer una salsita verde. Pero estoy lavando con Lorena porque ya ha quedado una hora así mañana de venir a revisar la lavadora. Pero, pues no. De aquí en lo que vienen, tengo mucha ropa. Y estoy lavando con ella. Entonces vamos a desayunar con ella. Aprovechando que estamos allá. Y ya. No les dije que ayer fue mi papá al dentista. Se fue con mi suegra. Le sacaron la muela. No se la pudieron rescatar. Se le partió. Y una muela súper buena. Ay, mi pobrito. Pobrecito. Ya se la quitaron. Y ahorita les hablé para ver si querían almorzar. Pensé que iba a decir que no. Porque a lo mejor estaba dolorido. Pero no, sí. Entonces vamos a desayunar todos allá. Y les digo, voy a hacer una salsita. Yo me imaginaba mi sopa así. Con frijolitos. Y voy a hacer una salsa verde. Así con su cilantro. Y voy a picar cebollita. Así cruda. Qué rico. Y voy a hacer papitas con chorizo. Ay, se va a apagar mi celular. Y voy a hacer papitas con chorizo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya la probé, quedó buenísima. Yo nada más voy a limpiar. Esto me gusta que cuando acabe cocinar ya se vea todo limpiecito. Ya dejé. Ya dejé todo bien. Ya dejé. Ya dejé. Ya dejé. Ya dejé. Ya dejé. Y miren ya por allá va mi papá. Con Mateo y Rose. Y vale por supuesto que ya nunca camina. Me quedó todo súper rico. Ahorita lo van a ver. Hice salsita, hice papitas con chorizo, hice papasola para mis hijos porque ellos no comen chorizo. Pues sí, no, no, no. Miren chicas, así me quedaron las papitas con longaniza. Aguas, no te vas a quemar. La papasola, los frijolitos. Los de longaniza es como papita. Papita, ajá. Qué rico. Sí, miren, así quedó el de los niños y vean esto. Mami, ya. Qué rico. Ya, mamá. Ya, cómetelo. ¿Cómo están? Bien. Y vean cómo aquí Lorena tiene este nidito. Y vean por eso hay todos los pajaritos. Ay, qué bonito. Vean. Ya regresamos de comer, pero vean el cielo. Bueno, ya también la ve. Vean esto, va a caer una guasera. Esto se va a poner bueno. Tengo mucha plantita. Fíjense que ahorita las plantitas, vean esta. De abajo no se me repone. Pero de arriba ya. Y estas que ya estaban para la basura. Ya no sé ni qué plantitas son. Aquí voy a plantar unas. Ajá, yo creo que me voy a traerlas de allá para acá. Y vean a esta. Le salió una planta que no sé ni de dónde. Bueno, una flor. Esto. Hay Carlos que está carpinteando. Este, este lecho que tenemos ahí, el lecho. Ajá. Colecho. Ajá, sí, es cierto. El lecho es una planta, ¿verdad? Sí, mamá. Este colecho que tenemos ahí. Este, se lo mandamos a hacer a Valentina. Fue primero de Valentina, después lo usó Mateo y después se los prestamos a Fabi para que lo usara Lucio. Ha pasado por tres. Y lo que está padre es que después se hace escritorio. Y ahorita pues ya lo vamos a ocupar como escritorio. Es que Carlos le está apretando todo. ¿Qué le estás apretando? ¿No? No se está tan apretando. Están tan apretados. Y vean nada más que de ropa. A Valentina le encantan los vestidos y yo le compro mucho vestido. Vean esto. Ay, me espantan. Vean, las que tengan niñas seguro que les va a gustar. Bueno, no sé si seguro. Pero a mí me encanta. Vean qué bonitos. Es que para niñas hay muchas cosas, chicas. Así de como dar esta ropa. Que les digo que para niñas. Vean nada más estos vestidos. Están demasiado bonitos. Vean. El trabajo tan bonito de la manga. Y vean esto. Vean este. Vean este. Que está hermoso. Qué bonitos. Qué bonito. Es que hay muchas cosas para niñas. Este me encanta. Vean. No se alcanza a ver aquí bien. Pero es un rosita bebé. Este color le encanta a mi hermana Kenia. Todo es rosita. Todo es rosita. Con ella todo es rosita. Miren. Qué monada. Es que hay muchas cosas para niñas. Vean esto. No es vestido. Pero vean qué bonito. Va a caer un aguacerazo. Pero tremendo. Ah, le estaba enseñando los vestidos. No hombre. Y de ropa ahorita. Esa falda. Híjole. Está hermosísima. Pero vean. A mí me gustan que me enseñen ropa de niña. Más que de niño. La verdad. Estos bellezas a mí son imágenes que me causan tranquilidad. Así. Que se vea todo el orden. Me causan mucho. ¿Sí? Me encanta. Me encanta cómo se ve todo cerrado y todo organizado. Qué bellezas. Hoy Carlos y yo hemos estado doblando ropa, acomodando. Pero tenemos la casa impecable de todos. Bueno, aparte. Ayer vino Ale. Pero les voy a decir qué hago yo. Díganme por qué cuando lavamos se pierde. Bueno, no sé si a ustedes les pase. Un calcetín. Y como me choca estar batallando con eso. Todos los calcetines que no tienen par. Los voy poniendo en este cajoncito. Vean nada más. Y a final de semana saco todo esto y comienzo a ponerlos en par. A mí así me funciona. Ya les dije que yo soy una mujer de rutinas. Y aquí todo lo que no tiene un lugar o que nada más encontramos una cosa. Todo lo pongo en este cajón. Porque siento que si lo dejo en diferentes lugares después ya no encuentro nada. Y aquí corro, busco. Y miren, ahorita me toca. De aquí vamos a ver cuántos pares van a salir. Y miren, a mí así me gusta. Que todo se ve organizado. Aparte, me gusta tener de estos porque huele rico en la casa. Y no van a creer qué cantidad de calcetines pude armar. O sea, de verdad. Ahorita ya los voy a acomodar. Porque ya nos fuimos a comer con mi papá. Y me ponen los taquillos. Pero no, hombre, encontré. Yo creo que como 70 pares les de verdad. O sea, fue de exageradísimo. Y miren, aquí anda don George Barra Red. No, mira, con la gelatina. Gracias. Muchas gracias. Voy a tomarme de allá. ¿No te la tomas con tu hermana? Ahí. A Valentina y a Mateo no nos duran las cosas. Porque cada que viene alguien, ¿verdad? Regalan todo. Hijo de mí. A mí así. Pero no les queremos quitar eso tan bonito que tienen. Porque ellos invitan todo. O sea, gelatina, cajas de... Compramos galletas y ellos sacan las cajas para que se las lleven. No tienen perdón. ¿A los primos no les dieron? Sí, todo. 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 Ya va a llover, chicas. Huele rico. Ahí quiste tú. A ver, mi amor, lo huele. A ver, ¿quita allá? Ajá. Pensé allá no había nacho yet. Y me dijo, mi abeja, que ya no había nacho yet. A su vez. Solo habían de estos nachos yet. ¿Qué color es ese? Dojo. Oye, ¿y a dónde te vas a llevar todos esos nachos yet? Acá donde me hago. Es que estaban allá. Papá, diles a las chicas cómo te dijo Valentina. Es que les voy a dar contexto. Estaba Valentina y Mateo con los abuelos. Y Mateo, ¿cómo te dijo? Me dijo que ya se quería venir aquí con sus padres porque los extrañaba. Y como estaba a un lado Vale, su hermanita, me dice Vale, abuelo. No, tú le dijiste, ahorita vienen tus papás. Dice, mi amor, mi amor. Dice, abuelo. Vale. Digo, vale. Dijo, abuelo, déjalo que tome sus propias decisiones. Si él te quiere ir, déjalo que se vaya. ¿Ok? Digo, ok. Y ahí viene mi papá. Y pobre mi papá, él lo tuvo que traer. Ahí lo llevan. Y ahorita vamos otra vez para allá. Aquí nada, pero me voy a comer. Ok. Con una cojera. Ok. Déjamelos, Yakult. Esta es rosa. Pero el chino se mojó con el bombón y ya me voy. Ya me tiene. Y ve, Juras. Les voy a enseñar esta sopita de verduras que hizo Rose. Huele muy rico. ¿Vean que huele bien rico la sopita? Deli. Si te sientas ahí, aviéntatele, bombonete. Bombonete. Es bien juguetón, bombonete. Mira, allá, allá, allá. Ahí va. Ahí va. Y miren este que le regaló mi papá a Rose. Hicieron elotitos asados, pero está bien bonito. Yo quiero uno. Está hermosísimo.